El ejemplo de la inteligencia artificial que llevé fue el robot. ¿Hace cuánto lo hiciste? Como hace dos años. ¿Y qué es lo que hace propiamente? Se mueve, tiene cámara. ¿Tiene movimiento? ¿Qué más? Cuéntame. Tiene cámaras de proximidad. Agustín fue uno de los 60 estudiantes que presentaron su proyecto en la Feria Científica del Circuito Educativo 01 de Pérez Celedón, actividad que tuvo lugar en la Escuela Sagrada Familia. En total fueron presentados 28 proyectos. Bueno, la verdad ha sido muy ordenadita. Los estudiantes se presentaron con sus respectivos padres y tutores. Ahorita están en evaluación de proyectos. Los jueces están en estos momentos pasando a calificar las exposiciones, porque con anterioridad ya se habían calificado los proyectos escritos. Entonces, de ahí ya ellos toman la nota de los escritos y las notas de la calificación de la exposición y con eso ya se saca por puntaje el clasificado. Bueno, muy importante, ¿verdad?, que la escuela sea también como sede de esta actividad. Claro que sí, es la primera vez que se ha dado como sede una feria científica acá. Esta es la primera vez que la institución es sede de la actividad. La verdad, muy bonita, ha estado muy ordenado, bueno, gracias al personal docente y administrativo de esta institución, ¿verdad?, a las diferentes comitivas que se han prestado para dar un buen servicio a cada una de las personas que están participando el día de hoy. ¿Exposiciones de qué tenemos? Pero sí, hay proyectitos como de robótica, hay algunos proyectos que son de investigación, hay otros que son demostrativos y los de primaria que son el quehacer científico. De este circuito, clasifican seis proyectos a la etapa regional, que serán octubre. Esos son, en la categoría de quéhacer científico y tecnológico, Samira Hidalgo Ureña, con el proyecto Extracción de Células Madre del CAS y sus posibles uso en cosmética natural, ella es estudiante de la Escuela del Valle. En la categoría, sumando experiencias científicas, Olga Villalobos Cordero, con el proyecto Fentanilo, un viaje a través de los efectos mortales de esta droga en Costa Rica y el mundo. Y Abigail Barbosa, con el proyecto El Amor, la Actitud Positiva y el Apoyo Familiar, las mejores herramientas en la lucha contra la méduloblastoma. Ambas estudiantes del Centro de Educación Especial, en la categoría Proyecto de Investigación Científica, Alesia Monserrada Aguilar, María Ángel Rojas y Javier Picado, el Colegio Científico, con el proyecto Liofilización del Tuberculosis. Iliana Martínez Marín, con el proyecto de Educación en el Desarrollo Sostenible, el Colegio Académico Nocturno Sinaí. Y María José Herrera Picado, con el proyecto Nopales con Método de Purificación de Aguas Residuales, del Liceo Unesco.